Lo mejor para olvidar las penas Cantar porque la vida es buena No llorar por un amor perdido Mañana encontrarás conmigo Ya lejos y tristeza la vida siempre empieza Olvidar el fracaso No llores como un niño y a peda de cariño Ven aquí a mis brazos Por eso deja de llorar, no sufrir pena Y vamos juntos a bailar, reír y cantar Yo te amaré la noche entera Olvida las penas y dame tu amor Por eso deja de llorar, no sufrir pena Y vamos juntos a bailar, reír y cantar Yo te amaré la noche entera Olvida las penas y dame tu amor Si tu novia ya no quiere perder Verás que cambiará tu suerte Porque yo siempre seré tu amada Seré tu eterno enamorada Ya lejos y tristeza la vida siempre empieza Olvida el fracaso No llores como un niño y a peda de cariño Ven aquí a mis brazos Por eso deja de llorar, no sufrir pena Y vamos juntos a bailar, reír y cantar Yo te amaré la noche entera Olvida las penas y dame tu amor Por eso deja de llorar, no sufrir pena Y vamos juntos a bailar, reír y cantar Yo te amaré la noche entera Olvida las penas y dame tu amor Vamos juntos a bailar, reír y cantar Y vamos juntos a bailar, reír y cantar